Otro directito de Fortnite, ya que a los Doody está actualizando, no lo puse a actualizar ahorita Fallamos, fallamos en lo básico Nada, le vamos a dar un ratito a Fortnite ahí para vacilar Déjame buscar el teléfono y eso, vengo para acá ahora a prepararme rápido Stream Elements Bot Running Robot Stream Elements Bot Running Robot Amores de Jesús, gracias por compartir el video papi Casirua Trabajando con C starting híbrido Trabajando personalmente ¡Gracias! ¿Qué es la que hay? Vamos a darle, vamos para encima Vamos a Río Este... Nada Voy a estar... Eh, llevo un par de días a Jalex Llevo un par de días jugando el Fortnite Este... Hola, manito Saludos, Canelo, papi Que bueno escucharte, papá Felices fiestas, Feliz Navidad ¿Cómo lo va? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, bro Este... Después de par de días jugando jugando el nuevo mapa yo creo que podemos dar una pequeña opinión de lo que de lo que hizo la gente de Epic con este... con este cambio este nuevo giro que le dio a al juego Así que... No, ahorita les estaré dando mi opinión Vamos a jugar un par de partiditas Así que... Ya ayer obtuvimos nuestra primera victoria No había podido ganar Estaban dando... para llevar con el martillo Así que... Sigue... El 22 de diciembre salgo de vacaciones y le damos duro Dale, papi, claro que sí, seguro que sí ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás tú, la familia? ¿Cómo estás allá, papi? Espero que esté todo bien Bien... Bien... ¡Qué bueno, brother! ¡Qué bueno! Este... Canelo Gamer Este es uno de mis primeros suscriptores y de los más fieles, papá Ese hombre siempre está ahí Siempre ha dicho presente Ah, me voy a poner la skin de navidad a través de él Pero no sé si ponerme a julio ¡Felicidades por los 71 subs! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Sí, papi! ¡71, viste! ¡Graciamos rapidito! ¡Vamos por más! De una, de verdad Y gracias, gracias a ustedes por el apoyo a ustedes, a gente de México de allá que siempre están por ahí Cuando chequeo los números del canal México siempre está en el top Así que... Gracias, gracias por el apoyo de mi parte siempre Cuando salga de vacaciones estaremos aquí como loquitas ¡Qué sucio! Nada, nada pero me alegra me alegra saber de ti que estás bien La verdad que me alegra un montón ¡Vamos a darle, papá! Nosotros hemos llegado Jugamos una partida Opu Padrino Dale, dale, dale Yo te espero Creo que sí, Nacho Vamos para encima Déjame baño. ¿Cómo y lava la ropa para poder entrar? Pues dale, me tira. Cuando vaya a entrar me tira. Y le matemos. Vamos a darle. Vaya. A ver cómo no va a estar la primera partida. Estamos un poco frío. Y déjenme decirles desde ahora. Amo las escopetas de este capítulo. Las dos. Están durísimas. Las dos escopetas están durísimas. Sí, no. De verdad que las armas que pusieron. Yo hubiera dejado a Rocket Launch. Lo hubiera dejado. Eso también estaba. Estaba súper guay. Ya lo hubiera dejado. Más caray va que rápido. Vamos a ver si defendemos esta corona que tenemos. Vamos a ver si defendemos esta corona que tenemos. Y ahora me bajé sin darle la gracia al conductor. Vamos a los locos. Ahí hay uno. Tiene ventaja. Al menos para que hay como 2.000. Ponemos la vida de poco para ir rápido. Ala. En la ciudad. No. No sé si es oír en portugués. No hay una puerta. Este... Pues la verdad no sé si habla portugués, pero... ¡Ay! Se ve caído... Eh... ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... Tengo los soldos... Ahora me llevo esto que está mejor todavía... Creo que hay uno cerca por aquí... Ahora... ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! Yo tengo ahí el de FIFA 2023, no sé si tú juegas. Está duro, se ve y todas las gráficas están a otro nivel. Tengo que haber caído lejos de la zona, porque aquí no hay nadie. Vámonos. Vámonos que es tarde. Está épico. Está así, muy bien. Ah, te he condenado. A la bestia, Francia ya metió bol XDD. A la bestia, Francia está jugando súper bien el mundial, hermano. Están jugando súper bien. Cállate el primer. vamos por el camino vamos para la zona para que no nos coja desprevenidos por ahí y esto de los Perk esto también está durísimo te puedes poner el Arrangement que tú desees está súper brutal ¡Suscríbete! 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 ese juego a mi me encanta, siempre me ha gustado lo que pasa es que no, no no soy muy bueno pero me divierto un montón con él pero claro, tu tienes más la gente se lo lleva más el pecho y la de él era azul y la mía me violeta y esconde no me mato y la de él sí, mam Gracias, mamá. 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 ¿Qué significa ese icono? Es que acá en el Play no me lo sabe distinguir. Lo que me hizo un disparate... Bárbaro. Yo sé que el gatito... Yo no sé si es la caja con el gatito... De ese lado. Oiga, si es. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. Lo menos tenemos que ir a la DMR. Por lo menos. No me cago en Mira, 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 mira No hay nada, no hay nada No me quieren dar alarma aquí Que tengo muchachos Una pistolita de agua Voy a sacar un poco aparte de la escopeta Para el grill Porque esto, poquilla es lo que va a pasar Por fin, Dios mío Por fin El force mira bonito El que? Yo lo veo todo feo X XD El... Tu dices este la 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 El bosque y todo eso No hay nada Pues mero así mano Si es eso lo que tu dices Se ve espectacular mano Ay Yo pensé que me iba a caer para allá abajo Necesito vida Necesito algo de vida Vean Este... A mí no me gusta eso A mí no me gusta eso Madre de lo que hay Mmm mmmm vamos a ver por acá saco había visto una a veces me tuvo que haber pasado una una llama había muchas balas ahí tiran al piso más seguro había una llama yo no he visto ninguna no sé si les cambiaron algo en este pase de batalla y 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 sin miedo al éxito papá y 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